Aquí mi Willy y mi Wulong comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno chicos, aquí tenéis más información, como dije en vídeos anteriores, si salían más cositas de filtraciones Os traigo nuevas cositas y el battle pass Bueno, esta es la primera filtracione que tenemos, que es que parece que van a haber tarjetas que se van a poder modificar Yo cuando probé el TS, estos fondos grises que veis, se podían modificar por rojo, por amarillo, por azul y por gris Y bueno, parece que pone aquí Epic, así que seguro que tendremos cosméticos nuevos que van a ser las tarjetas que vamos a poner de fondo En los personajes para las pantallas de cargando, lo cual bueno, pues está bastante guay Así que aquí tenemos esta que parece que pone Epic, otra para aquí para Osa, otra para esta mujer, para Thor Y otra para... ¿Osa no? ¿También es? ¿Son dos Osas? Sí, son dos Osas Y otra para Osa, perdón, me he equivocado, os estaba diciendo el fondo y no es el fondo, ¿vale? Es la skin de dentro, lo que os estoy mencionando, ¿ok? Así que bueno, lo que os he dicho antes es que se podía cambiar el fondo en el TS Y parece que en el juego final vamos a poder cambiar las skins de ropa que aparecen en la imagen No sé muy bien cómo harán esto, no sé si tienes que tener el bundle completo o podrás modificarlo No tengo ni idea, pero bueno, ahí lo tenemos Luego, por aquí, más cositas Todos los Black Eyes en las armas nuevas, ¿vale? Esto quiere decir, todos los Black Eyes en, por ejemplo, el arma de Capitao ¿Ok? Como veis también viene con una skin azul Que también vimos en el vídeo anterior Entonces bueno, que sepáis que también se ha publicado esto en Reddit Que son todos los Black Eyes en todas las armas del juego Esto, no sé yo hasta qué punto será, bueno, reales, está claro Pero no sé hasta qué punto lo publicarán o no lo publicarán O sea, no tengo ni idea Si os fijáis, además también lleva los accesorios blancos Que también están muy guay Ok, ahí veis a esa vertical blanca Cargadores blancos Recordad que ahora los attached skin también afectarán a los cargadores No sé si los viejos, los que hayáis desbloqueados, afectarán Pero por lo menos los nuevos sí Ok, mirad la Vector con hielo negro Así que bueno, aquí están todas La verdad es que no las vamos a ver porque son muchísimas Pero bueno, está guay, ¿no? Que se sepa que eso, que va a haber hielito negro Para todas las armas Y no sé, no sé cuándo saldrá esto Porque ya ha llevado Seasons filtrado Y estamos aún esperando Luego, por aquí tenemos, chicos La skin que va a ser universal Gracias a Cloud64 Ok, y es esta Que es como un tigre ¿Vale? Esta será la skin Seasonal El attachment será rojo Si lo compráis Que eso está guay Porque los attachments rojos son bonitos Y bueno, la skin pues está bastante flama Fijaros en la Ivana Que bien queda No creo que sea la skin más bonita de Season Pero me parece que es bastante elegante Y que está muy guay Además el attachment completamente rojo También queda muy bonito Aquí lo veis en el AK En la L85 En la MP5 Diferentes armas Así que bueno, esta va a ser la skin universal ¿Vale? Para que la tengáis ahí en cuenta Vale, tengo más cositas por aquí Que os voy a enseñar Vale, esto son Bueno, esto es información En general Que es el arma Del próximo agente Del año De la Season 1 El año 7 Ok, que va a tener este arma Que como veis tiene un gadget abajo Que lo que dice Es que va a bloquear Agujeros Que se hayan hecho En algunas superficies Entonces tendrá este arma Tendrá la escopeta de Thermite También se ha filtrado O eso dicen Pero luego ya sabéis Que todo esto puede cambiar Que esto aún queda Para que salga Y que tendrá un gadget Que parece que va a bloquear Agujeros que se abren No sé De momento esa es la información Que tenemos No sé si serán Agujeros de Maverick De Thermite O Soft No se sabe ¿Vale? Y ya por último Que era lo que os quería enseñar Bueno, es verdad Esto, esto, esto Esto es importante Esto es gameplay Del todo Del duelo por equipos ¿Vale? Si os fijáis Va a 0-2 Son 5 minutos de ronda ¿Vale? Que lo sepáis De momento Luego igual esto cambia Y si te fijas Cuando mueres Puedes respawnear Y ponerte un operador Los escudos están bloqueados ¿Ok? Y puedes elegir Entre atacantes O defensores ¿Habéis visto? Cuando te mueres Pone cambiar Esperad Pone Vamos a verlo Pone cambiar operador O respawnear como bandit ¿Vale? Si cambias de operador Pues Ahí está Que será con la tecla 7 Para los de mando Creo que va a ser La cruceta hacia abajo Y podéis poner Defensores O atacantes ¿Vale? Puedes elegir esto La verdad es que Tiene una calidad de mierda Y bueno Ahí lo tenéis 5 minutos Duro por equipos Va a estar muy guay Esto va a ser el mejor modo De Rainbow Six Vamos Con diferencia Y ya por último Gracias a Killatree Tenemos Voy a quitar el sonido Porque tiene música Tenemos el Battle Pass Voy a reproducirlo A cámara un poquito lenta Porque el tío Lo pasa a toda pastilla Y apenas se ve Así que vamos con ello Por supuesto Primer desbloqueo Thorn Y aquí arranca ¿Vale? Sale Thorn En bundle Luego Dinero Luego tendremos Un uniforme Para Mozi Pero si os fijáis En el Battle Pass Sería como una tarjeta No sé por qué Uniforme para Mozi Skin para la ligera de Zofia Skin para La Ash La cabeza Booster Chapas Bueno chapas Créditos Uniforme de Zofia Alpha Pack legendario La skin de Mozi Bueno eso Escudo Esto es un attachment skin ¿Vale? Que va a ser blanco Para la Ash Otro attachment skin Más para Ash Bueno para la R4C Además Ni siquiera para Ash O sea para la R4C Que ya tiene dos attachment skins Exclusivos Luego A ver Va a pasarlo rápido En cualquier caso Lo podéis pausar vosotros Cuando queráis Si queréis ver algo En un poco más Pues eso En más específico Le dais al pause Y lo veis ¿Vale? Aquí tenemos una skin Para la Para el Shufu De la nueva O sea que Os diré que La skin que se filtró Que parece como que Tiene una cola El arma No está ¿Vale? En el Battle Pass Esa era parte Skin para la escopeta De Sledge Perdonadme Booster ¿Vale? La skin 3D Para la escopeta De Ela Uniforme de finca Uniforme de Sledge Para la finca De nuevo O para Fuce Alpha Packs Vale Uniforme Battle Booster Amuletos Os diré que hay pocos amuletos Este Este Battle Pass Tiene muy poquitos amuletos Lo cual es bastante guay ¿Vale? Uniforme Skin para Jager Bastantes skins ¿Vale? Currency pack De estos Un alfa La UMP skin Muy chula La verdad La de la UMP Está bastante guay Este es el attachment Seasonal ¿Vale? Este es uno de Hay dos creo De hecho Este es uno de ellos Que se desbloqueará Creo que esto Debe ser el nivel 50 Ah no El nivel 56 Está bastante guay Bueno un montón Esta attachment skin Es muy colorido Se parece al anterior Del Del Invi Pero la verdad Es que está guay Esta season Además van a salir Un montón de attachment skins Y como veis También se tuneaba El cargador ¿Vale? Skin para el smoke SMG de smoke Ya no para Es de chera Ya no Ya pasó mejor vida ¿Vale? El AW85 También una skin 3D Bastante guay Que luego además viene Con esto Con un attachment skin Al siguiente nivel Que la verdad Es que está bastante Flamita Está guay Está guay Alfa pack por aquí Pulse uniforme Alfa Booster Bastantes boosters El warden ahí Facherito Un amuleto más Alfa pack Booster otra vez Mucho booster La Kali Esta castaña Más booster Alfa pack Uniforme para smoke Uniforme para Chapitão Alfa pack de nuevo Skin bastante chula Para Caveira Para Sufu Para los que jueguen Con Sufu Una gordita para Kali Y ahora creo que viene La ropa de Caveira Si no me fuera la memoria Ahora está en el nivel 89 Esto ya es casi El final del battle pass Ok Entonces tendremos Una skin de capital Muy fea Una skin de capital Más fea todavía Alfa packs Créditos Y bueno El amuleto universal De final de season Que es así Un poquito feo Nivel 98 Es el uniforme de Caveira En la cabeza Va en el apartador gratis Y luego tendremos Otro attachment skin Universal No perdón Para Zofía Únicamente este no es universal Es solo para Zofía Y como veis Pues está bastante guapo Lo que pasa es que Si que habrá que no colorea La puñadura Ni el cargador Pero bueno Y la skin Que irá Acompañando Esta attachment skin Que bueno Que está brutal Esta skin de Zofía Lo que pasa es que Me parece raro Porque siempre al final De season Daban skins universales Y aquí no Aquí es una skin Para Zofía Y ya está Pero bueno Es una pasada De skin Habrá más skins De ese tipo Luego lo gratuito Para los que no os lo compréis La cabeza de cabera Que es lo mejor Mucho mejor Que el uniforme Skin de Cali Que está muy guapa La verdad es que Es de las mejores skins También Que hay en plan De estas Como Que son todas Iguales Bueno Tendréis un uniforme Para Warden Alpha Packs Amuletillo Por ahí Más amuletillos Vale Una cabeza Para Ela Un Alpha Pack O un amuletillo Más Una skin Para Thermite Un poco fea Un ropaje Para Monty Y bueno Alpha Pack Si algún amuleto Más darán Claro En la parte gratis Dan pues eso Sobre todo Cabezas y amuletos Porque al final Pues bueno Es contenido gratuito Una cabeza Para Zorn Que está bastante bien Y una pasta De dientes Y ya está Y luego el pack En el tier 2 Os dan un pack Que no está mal Vale Así que bueno Esto es el Esto es el El Battle Pass Espero que os haya gustado Yo creo que está mejor Que el anterior No me parece El mejor Battle Pass De todos los que han sacado Pero si me parece Bastante bueno Mucho más aceptable Que el anterior Y nada Pues ahí lo tenéis Ya sabéis Dentro de un par de días Y que es la nueva season Pues lo tendréis en marcha Espero que os haya gustado El vídeo Y toda la información Y nos vemos Mañana O esta noche Bueno esta noche En agosto Así que nos vemos Mañana Un besito